Pues voy a hablar de cómo la situación geográfica de Extremadura trajo consigo que aquella Extremadura que surgió en el siglo XIII a los extremos del Duero nació un poco, bastante encajonada, enclaustrada entre al norte el Pizarral de las Hurdes al sur Sierra Morena, al este la Siberia extremeña y al oeste la Raya de Portugal y eso provocó que al no haber a lo largo de la historia caminos reales sino veredas, cordeles y cañadas que fueron las mejores vías de la Europa ganadera al no haber caminos reales, pues este enclaustramiento favoreció que en Extremadura se conservase muy puro el lenguaje castellano y se exterioriza a través del adagio, la conseja, el refrán y entonces voy a decir cómo todo este lenguaje, este tesoro lingüístico tan puro pasó a la poesía de Gabriel Galán y voy a terminar contándoles una anécdota de mi amistad con el nieto de Gabriel Galán con José Antonio, un gran escritor, gran poeta que murió hace poco. Un día que nos llamaron de Radio Nacional en el día de Extremadura, hará 25 años, que fue el primer día de Extremadura, pues fuimos a la radio, antes estuvimos hablando de su abuelo y me dijo que había leído lo que yo había escrito de su abuelo y que le gustaba mucho porque así como la iglesia le había idealizado y los terratenientes le hicieron su poeta oficial, había que ver en los poetas también su parte, sus claroscuros para que de personajes se transformaran en personas. Y me dijo que la persona que yo, que él había leído de su abuelo a través de mis escritos, que le agradaba mucho más que todos aquellos que no le ponían ni un solo pero a la vida ni a la obra de su abuelo. Recuerdo al principio de la democracia lo fuerte que era todavía el lirismo del nombre de Gabriel Galán. Mucha gente llamaba, y a mí no me llamaban, no me pedían ninguna aclaración de mis obras, todo el mundo quería oír al nieto del poeta. Y empezaron, estuvimos como tres horas, y empezaron a ponerle nervioso e impuesto porque, sobre todo las personas mayores, le pedían que recitase algún verso de su abuelo. Y Gabriel Galán, José Antonio dijo en principio que no tenía memoria, que no sabía de memoria, que no sabía recitar, luego dijo y entonces yo le eché una mano y le dije mira, si tú quieres, yo en tu nombre recito un verso de tu abuelo, que no sea de los largos, que no sea Cristo bendito, que ese no me lo sería, o el ama, y él me lo agradeció mucho. De todas maneras, que de aquel detalle surgió ya una amistad, lo vimos muy pocas veces, pero surgió una amistad profunda. Bien, pues, después de 25 años, tengo el placer, quiero tener el placer de repetir aquel poema que me pidieron y que era el embargo y que tanto emocionó a José Antonio y yo voy a terminar recitándolo porque a mí me hizo mucha impresión en mi adolescencia de tal manera que me aprendí de memoria. Y hoy lo voy a recitar, además, con una emoción añadida. Eh, señor juez, pase usted más jalante y quento en todos esos. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís ante aquel a afligirla, sostumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Enbargal ese sacho de pico y esa jocis clavás en el techo y esa segureja y ese cacho el viento. herramientas que no quede una. una ya pa' que las quiega. Si tuviéis que ganarlo pa' ella, cual espía me quitaba a mí eso. Pero ya no quiero ver ese sacho ni esa jocis clavás en el techo, ni esa segureja, ni ese cacho eliento. Pero a ver, señor juez, cuidadito, que ninguno se ha abusado de tocarle ni un pelo a ese lecho. La camita donde yo la he cuidado, la camita donde estuvo su cuerpo cuatro meses vivo y una noche muerto. Señor juez, que ninguno se ha osado de tocarle ni un pelo a ese lecho porque allí lo jinco delante de usted mismo. Lleváislo todo y todo menos eso. Que esas mantas tienen su ol de su cuerpo y me huelen, me huelen a ella que a ver que la juez. Gracias.